Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Hoy vamos a hacer un video que nos vienen pidiendo hace un montón de tiempo que es el house tour. House tour o recorrido de nuestra casa. Exacto. En castellano. Bueno, vamos a mostrarles un poquito nuestro nidito de amor. Yo me mudé acá sola al principio y como ustedes bien saben, Valentina inundó el departamento para poder venirse a vivir acá y ahora cuando ven en el departamento se van a dar cuenta por qué inundó el suyo y se vino al mío. No, es verdad, yo no inundé nada. Es verdad, lo inundó. Lo inundó. Me da mucha bronca la difamación. Pero es que ya, a ver, ¿todo el mundo sabe que lo inundaste? No, no fue así. ¿Lo inundaste? No, no fue así. Lo inundaste y no solo lo inundaste, sino que enseguida agarraste, viniste y te instalaste. ¿Sí o no? Confesalo. Confesalo a cámara finalmente. Confesalo a cámara, confesalo a cámara. Bueno, igual te perdonamos. Bueno, entonces vamos a mostrar nuestra casita y esperemos que les guste. Sí, que les guste. Hola. Hola, bienvenidos a casa. ¿Me abrís? Sí, mi amor, claro. Hace gusto. Ay, gracias. Qué canchera. Te amo. Adelante. Estamos entrando a casa. Vengan por acá, por favor, acompéñennos. Este es nuestro pasillo en el cual entramos diariamente. Hola, Luis. Hola, Luis. Hola, Luis. Hola. De mano izquierda tenemos un gran pasatiempo del verano, especialmente de Sofía. Ok, Sofía se pasa horas en este lugar, en esta zona. Sí, es muy chiquita. Sí, es muy chiquita. Es chiquita, muy chiquita. ¿Cuántas? ¿No te hago muchas chiquitas acá, no? Sí. ¿Cuántas? Se ponen a nadar todo el tiempo, todo el tiempo nada. Y entonces, como haces todo el tiempo chiquita, yo la verdad muchas veces no tengo la voluntad que tienes para nadar y demás. No soy muy del sol. ¿Cuánto protector? ¿Cuánto usas? Uso protector 100. Sofía usa protector 100. No, digo, yo uso protector 100. Y Sofía muchas veces no usa protector. Ella, como es bien negrita y le encanta estar al sol, entonces se queda horas y horas y horas. Seguimos. Por aquí hay una escalera, una escalera hermosa, donde nos hemos sacado alguna que otra fotito también medio desnudas, ¿verdad? Bueno, monkey, sigamos. Síganme, por favor. Se me caen las cosas. Un segundo. Y se me caen los pantalones también. Acá vive una querida vecina nuestra que se llama Gaby, que está pasando la aspiradora. Vamos para acá. Seguimos. Llegamos a el árbol que a zorro tanto le gusta mear. El pino del medio. Qué pobrecito, anda medio caído. Está cabizbajo, ¿no? Seguimos. Sigamos caminando. Aquí vemos todo tipo de forestación, de diferente follaje. Acá están. Qué loco, ¿no? Mirá. Mirá dónde crecieron las flores, donde estuvo tirado opaco, ¿viste? Ahí crecieron las flores. No, no llores. Continuando por aquí, llegamos a nuestra puerta, donde primero te va a recibir siempre mi beluga, que tiene un poquito de teleránea. Me nota que no, no estoy usando mi bicicleta. ¿Estás lista para entrar a casa? Bien. Listo. Siempre. Acompáñenme, por favor. Me, 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 es muy raro esto de mostrar la casa, ¿entendés lo que me pasa? Entonces, sé como que estoy... Eres cachocho, ay, zorro. Tenías que chucar. Zorro, ya te dije. ¿Qué te dijimos con mamá? No te chupes el miembro frente a la gente, ¿ok? Si lo querés hacer, a escondida. Y ahí va por el culito. Aquí está la frase que tanta gente quiere saber. A ver cuál. En esta casa, somos reales, cometemos errores, decimos lo siento, damos segundas oportunidades, nos pasamos bien, damos abrazos, perdonamos, hacemos ruido, tenemos paciencia y nos amamos. Por esta zona vamos a encontrar el corner de mi amor. ¿Ese es mi corner? ¿Debería presentarlo yo? Sí, obviamente. Entonces, para... Entonces, como decía, presento mi corner. Acá es donde yo me siento y paso música y conecto la compu, y me pongo los auriculares. Y bueno, paso un gran tiempo música. Sí. Generalmente, trato de no tocar tanto porque los vecinos me odian, ¿sí? Pero en casa no. Seguimos. Bueno, entonces, por este sector pueden ver al perrito que se lame las bolitas. ¿Qué me mueve la cola? ¿Qué me mueve la cola? Ay, hace ñaña. Él es parte del panorama de la casa. Él es la casa. Es un cerdo. Bueno, quiero ver a Osira. Vamos a presentar a los muebles de la casa. Osira. Hola, vieja. ¿Qué? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Mejor o seguí vos. ¿Se está estirando como la ven? Acá está la cocina, que es una zona muy... La cocina usa mucho. No uso nunca y las bananas están afuera de la heladera para que Sofí no se nos ve. Acá está la heladera, repleta de fotos que nos han regalado mucha gente. Ahí lo tenemos a Vicente. Ahí están Lula y Seba. Ahí está mi mona. Ahí está mi mona. Ahí estamos nosotras. Acá hay otra. Esta nos regaló Gise, creo. Esta. Un montón. Hay un montón de cosas. A mí me encanta de correr la heladera. Sí, a mí no. A Sofí no, pero a mí me encanta. Llegamos a mi rincón del amor de la casa. Este es el rincón que a mí más me gusta. No le estoy dando mucha bola en estos tiempos porque es verdad que no estamos teniendo tiempo para hacer nada. Esa es la verdad. Primero y en principal, la parrilla. Me encanta tu pantalón. Esta es la parrilla que, bueno, en realidad estuvimos dos meses. Yo creo que vas a encontrar algún... Sofía no limpió la parrilla. Bueno, mi amor, pero, o sea, es tu parrilla. Dale, bebé, en serio. Ubica. Bueno, acá están todas mis plantas. Debo decirles que amo mis plantas. ¿Esta cuál es la de abajo? Esta de acá abajo. Esta me la regaló una amiga. Esta me la regaló una amiga, Karina, que, bueno, está en época sin flores. Esto es como el lado que no está tan bueno. Esta es un jazmín que compramos hace un par de dos años y era así, era re chiquito y no tenía nada. Y ahora debería ser invierno. Sí, debería ser invierno porque así hace un calor hoy. Acá tenemos cactus, suculentas, cactus y un montón de otras plantas que a mí me encantan, me encantan. ¿Cuál? Esa es la lavanda. Ah, esa es la echeverria. Sí, debería haberla limpiado, pero bueno, no esperaba. No, la comieron los caracoles. Tengo una invasión de caracoles en ese momento. Es otro capítulo. Sí, totalmente distinto. Y allá está la menta. No, no te has comido. No, está muy bien porque cuando me fui de viaje alguien me la quemó. No sé, ¿quién habrá sido? Yo no. No la regaste lo suficiente. No, 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 no. Siguiendo nuestro recorrido, quiero mostrarles que Osira cuando tiene sed hace esto. Se pone contra acá, a ella solo le gusta el agua filtrada. Tiene 17 años, Osira, ¿eh? Mañosa, sí. Es re mañosa. ¡Borda! En realidad nos van a putear porque es re antigénico, pero bueno. Bueno, pero no toca el trigo. Esta es nuestra velita porque nosotras habitualmente una vez por semana intentamos hacer una cena romántica. Y bueno, quedó ahí. Bueno, mi amor. Las voy a llevar arriba. Aducé todas las magias de esta casa. ¡Ay, ya! ¡Dale! ¿Ese bebedero? Acá está el lombro de mi amor. ¡No, correte! ¡Que quiero que sea estrella! ¡Hay caminado mi bol! Esto me lo regaló mi abuela. Luz, paz, amor. Amor. Luz y paz. Bueno, acá mucha gente vino y dejó un montón de rollers que no son nuestros. La ex. Estos son los rollers de la ex. Y estos son los dolores de la amiga de la ex. Llegamos a la cama. ¿Qué es el que se llama? ¿Qué es la cama? ¿Qué es la cama? ¿La cama? ¿Sos pésima? ¿Cómo se llama esto? Reporter. Reportera, pésima. Si estoy acostumbrada a que no tenés. Bueno, no se enojen, chicos. Todo esto lo hacemos por y para ustedes con mucho amor. Bueno, esta cama. Ahí hay un cartel que nos regalaron a los chicos del pueblo. Exacto. Está arriba de la cama. O sea, prende el ronón. ¡Ay, qué lindo! Es bello. ¿Es bello? Es bello. En esta cama sucede mucha magia. En esta cama, bueno, en realidad no tanto porque te iba a decir que fue nuestra cama de cuando arrancamos, pero no. Porque cuando yo me mudé acá, le hice venderle a Sofía a un taxista su cama. Me vendió la cama. Me vendió la cama. A ver. Y traje la mía. Entonces, esta era mi cama que luego pasó. Esta era la cama que vos estuviste con estas personas. Y la mía la hiciste vender. ¿Es así esto? Sí, te lo hice a vender, será un taxi. Perdón, mi amor. Acá también hacemos los videos. Esta es la zona en la que hacemos los videos. Mirá, tenemos un montón de ventanas. Acá Sofía también suele ver Netflix, como en el sillón de abajo. Entonces, cuando yo les digo, Sofía está arriba cuando estoy haciendo directos de Instagram. Bueno, Sofía está acá, mirando todos sus programas de Netflix. En ese televisión. No te acerques porque están todas mis tangas hot ahí. Están jodidas cuando están haciendo tangas hot. Mi amor. Después te vas a quejar. Yo muestro. Una, solo una. Y te dejo que vean una tanga hot en este. Y voy a intentar que no sea la majo. Ahí. Ahora, ¿a dónde vas? Ahora le voy a mostrar el techo. Este es nuestro espejo. Acá tenemos un problema porque les cuento, cuando yo me mudé, Sofía tenía todo esto. Pará, igual hay un quilombo mundial, del mundo mundial. Sí, fue mejor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es mío? ¿Te refieres que me ocupo todo eso de abajo? ¿Todo eso es mío? ¿Todo eso de abajo? Sí. Y mostrarme esto. Llegamos a nuestro escritorio, donde suceden un montón de cosas también. Este es mi escritorio, que también nos agarran en un día, la verdad, bastante desordenado. Es la verdad. Pero bueno, nada. No hay excusas, todos los días es así. No, no es tan así. Pero bueno, estamos ahí con un montón de cosas. Bueno, ahí están tus cositas. Este es mi escritorio. Divino escritorio. Este es mi escritorio. Divino escritorio. El losito, ¿cómo se llama? No lo cuento. Y este es el escritorio de Pochita. ¿Escitorio de Pochita? Ahí con mi premio. ¿Qué es esa foto? Bueno. Es una luna, bebé. Miren esto, por favor. Usa la otra en esta otra, por favor. No, tome fotos, ¿viste? Y yo, pará, ¿no viste? Me sale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es una gorda. La otra. Ay, no me sabe. Es hermosa. Esto es igual, ¿verdad? Este sector que están viendo aquí, todo esto y todo lo que está abajo, también es mío. Tiene un montón de ropa. Y ahora vamos a pasar al sector zapatos y zapatillas. Mostrá, por favor, cuántos tuyos y cuántos míos. ¿De zapatos? Sí. Para ahí hay más fotos que nos mandan. Te diría que todo. Acá nos los regalaron. Son todos regalos de las chicas. De Gise, del pueblo. Todas fotos nuestras, hermosas, hermosas. Que amamos mucho, profundamente. Y están todas puestas ahí. Pero sigue para allá. Bueno, pero tenés que bajar entonces. Porque... Sí, para allá. Hay un montón. Subí. Bueno, mirá nuestra colección de reyes. Todas nuestras reyes. Yo las tengo acá también. Y yo también, mirá. Ey, ey, ey. ¿Dónde has picado? Ay, no. Así no, no me gusta. Acá hay un baño. Que la verdad preferiría que no entran porque está todo sucio. Hay pelos. Es el baño de Sofita. Son una pareja de topas. Sí, arriba de los que van a ver. Sí, ¿no? Los que se mueven. Ah, quiero mostrarte esto. Mi mesa de luz, que para mí es muy importante. Porque tiene cosas que son las que a mí más me hacen feliz. Uno son mis piedritas. Ay, mirá tu libro. Mi libro del principito. ¿Y eso qué es? ¿Qué es mi piedritas? ¿Qué es mi? Sí, soy yo. ¿Quién te llama? A vos. Seguimos por aquí. ¿Y a dónde vamos ahora, Sofí? No sé. ¿A tu baño? Sí. Sí, zorro, pará. Tranquilo, no nos vamos a ningún lado. No existe el mundo que no vamos, ¿viste? Vamos a la ampada de los chicos. Es un horror. Espérate, está todo. Y acá está mi baño. Es un desastre. Ah, ¿viste que tanto me decís a mí? No, es un desastre. Yo me baño acá. No sé qué más. Es chiquita. Es modosita. Es muy chiquita. Y está toda abierta. Es chiquita y está toda abierta. Suena a mí. ¿Le gustó nuestra casa? A mí me encanta tu casa. A mí también me encanta tu casa. Bueno, ¿volvemos al estudio? Ah, magia. Eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado nuestra casita. ¿Por qué tanta efusividad repentina? Me asustás. Esperamos que les haya gustado nuestra casita. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita. Ahora, ¿por qué no se suscriben? ¿Por qué no se suscriben? Suscríbanse si ven un montón los videos. Todas las semanas subimos nuevos videos. Pueden dejarnos todos sus comentarios. Nosotras leemos absolutamente todo. Tratamos de contestar absolutamente todo. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? ¡Suscríbete al canal!